Mucha banda se puso bien loca en el último video Cuando les expliqué lo de las garantías de los autoravados, de lluvia y todo eso Y que se me hacía muy ridículo que no aplicaran cuando está lloviendo Cosa que se me hace muy ridículo Pero tengo que explicarles un poco, no les di contexto Entonces hay veces que luego la banda no sabe bien qué onda Yo tampoco no sabía de las garantías de los autoravados Hasta que me vine a vivir a Guadalajara Aquí la verdad que se acostumbra a eso La mayoría de la gente decía, no, es que no es negocio Que andes pidiendo garantías para los dueños y esto y el otro Pero les voy a explicar, aquí en Guadalajara hay bastante competencia de autolavados Entonces cuando hay demasiada competencia tú lo que haces es ofrecer cosas extras Para que la gente vaya a tu negocio Entonces muchos autolavados ofrecen esta famosa garantía de lluvia Otra cosa, ¿por qué la ofrecen? Porque cuando son temporadas de lluvia aquí en Guadalajara Que son como dos meses más o menos, dos meses y medio Los autolavados están vacíos Nadie lleva a lavar sus carros ¿Por qué? Porque dices, lo voy a llevar a lavar y al rato va a llover Entonces ellos lo que te dicen es Te ofrezco una garantía de lluvia de 24 horas Tú vienes a las 3 de la tarde a lavar tu carro Tienes hasta el día siguiente a las 3 de la tarde Por si llueve, tú vienes y yo te lo lavo Nada más por fuera, no te lo aspiran y nada de eso Te la van a lavar como para tumbar el lodo básicamente No es que yo sea un gandalla y que yo quiera que me den garantía de lluvia Cada que oye un autolavado Sino es que aquí así se maneja Y les voy a dar un consejo Nunca esperen que las cosas sean tal y como son en su ciudad México es muy grande y en cada ciudad la cultura es diferente Y hay cosas muy diferentes Y la verdad es que aunque den garantía de lluvia Yo lo he llevado al carro a aplicar garantía En todo el tiempo que llevo viviendo aquí Creo que a lo mucho 5 veces Esto te ayuda por ejemplo cuando lo voy a lavar en un viernes Y digo, ay está muy sucio, lo quiero lavar hoy Pero mañana, qué tal si llueve Y quiero ir al club mañana Y no quiero que esté sucio Entonces es donde dices, bueno pues lo llevo a lavar Y si llueve pues ya lo llevo mañana Oigan mis estimados polis ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué se meten así? Pero pues sí, ya aclaré el asunto No es que yo sea un gandalla que quiera Que a donde voy me den garantía de lluvia Sino es que aquí en Guadalajara así se maneja Y sí, se me hizo ridículo que te digan No, las garantías de lluvia no aplican cuando está en temporada de lluvia Si dices así como, what the fuck Tenemos un problema No hay dónde estacionarme ¿Van a estar moviendo el andamio para acá? Sí, lo arreglo que te salga algo y olvídate Sí ¿Y si lo pongo aquí atravesado? ¿Así? Es lo mismo, eh Sí, pues es que aquí estamos viendo los archivos Vamos a quitar todos los carros ¿Ya hay espacio acá, no? ¿Dónde? Ah, no, no hay espacio No, no hay Bueno, pues nos vamos a parar aquí Creo que aquí no estoy estorbando Bueno, ya aclarado lo de las garantías Vamos a pegarle al gimnasio Hoy se inició semana, es lunes Ya vamos a darle con todo Acabamos de terminar, banda Fíjense que hay un trabajo El cual, bueno, hay varios Pero uno de los trabajos que yo no podría hacer Me diría es Estar montado Arriba de un andamio Subirte y bajarte Así como lo estoy en el comporita Neta, ese jale no lo podría hacer O sea, me da demasiado miedo las alturas De esa forma insegura No podría estar parado arriba de un andamio Pero bueno, ya terminamos Miren, eso es vivir el límite ¿Ya vieron lo pegado que está el retrovisor al poste? O sea, no es ni un centímetro, carnales Está lloviendo, carnales Horrible Se nos devuelve otra vez No se alcancen a ver O al menos a escuchar Pero la lluvia está muy, muy fuerte Y afuera está un río Esa es una de las cosas que no me gusta de Guadalajara Que cuando llueve Se pone horrible las calles O sea, es intransitable En algunas zonas E incluso luego se inundan carros Y no basta que llueva mucho, eh O sea, con que llueva una hora A ver, una vez Le voy a platicar esa historia De hecho, creo que hubo vlog de eso No me acuerdo que ese día no blogueé Pero hubo una vez cuando tenía el Bora, carnales Estaba el día nubladón, más o menos Pero mi esposa andaba en la Ciudad de México Y iba a llegar al aeropuerto de Guadalajara Entonces yo tenía que ir por ella Se llegó la hora y salí de mi casa No estaba lloviendo todavía Después de como 5 minutos empezó a llover, carnales Iba ya rumbo al aeropuerto Y dije, bueno, pues no hay bronca Está lloviendo Pero empezó a llover muy, muy fuerte De pronto las calles empezaron como a cerrar O sea, había mucho tráfico Estuvo muy feo Me fui desviando por calles Por donde me mandó Google Maps Para que no hubiera tanto tráfico Al final de cuentas vi nada por unas calles Quién sabe dónde será, banda Y ya el agua llegaba a más de la mitad De la llanta del carro O sea, ya estaba lloviendo muy, muy fuerte En eso vi una calle que era la forma de salir Pero estaba, pues, alta el agua Pero dije, ya no me puedo regresar Tengo que salir por aquí a fuerza Entonces lo que hice fue darle por esa calle Y empezó a salir así como humo del motor del carro Obviamente era el agua que entraba en contacto Con las piezas calientes Y se generaba vapor Era vapor, no era humo, de hecho Ya que hacia punto de salir Pasó una persona de bomberos Y me dice, no, párate o regrésate A lo que dije yo Si me paro, el carro ya no va a arrancar Porque en cuanto tú paras un carro O lo pones en reversa Es una muy mala idea Cuando hay una alta cantidad de agua Entonces lo que hice Y no me arrepiento de eso Fue aventarle el carro a esta persona Pude salir de la calle Y no le pasó nada al carro No les voy a mentir Después de que salí de la calle Morí yo un poco Porque ya en esa parte no había agua Y atrás vi como por esa misma calle Había gente que ya se estaba quedando Al carro no le pasó nada Lo único fue que las luces de niebla Se fundieron las dos Pero no le pasó nada Si me hubiera quedado parado ahí Posiblemente el motor hubiera valido madres En resumen Todo eso que les platico Fue una duración como de hora y media Más o menos Porque fue horrible De ahí tuve que tomar la decisión Decir, pues sabes que no puedo ir O sea, vente en un taxi o algo así Y aún así ya estaba bien taxi Tardó en llegar como dos horas Porque estaban inaccesibles En muchas calles Y yo en regresar a la casa Me tardé menos de dos horas O sea, en total que salí de la casa Me tardé casi tres horas y media Para nada más Es ridículo Es un recorrido Es un recorrido que podría hacerlo ahorita Bueno, ahorita no Porque estoy viendo que se va a llorar más fuerte Pero es un recorrido que normalmente lo haría En 15 minutos tal vez Ese recorrido Y regresar a la casa O sea, en salir y recorrer Lo que recorrí Y regresar a la casa 15, 20 minutos Ese día me tardé Más de tres horas O sea, estuvo horrible Por eso definitivamente Una de las pocas cosas Que no me gusta de Guadalajara Es eso Que cuando llueve No necesita llover mucho Esa vez llovió 15 minutos Y ya estaba todo inundado Entonces se pone muy muy feo Pero bueno carnales Voy a hacer pizza en este momento Voy a hacer una pizzita ahorita Ya les he enseñado en muchos videos A hacer pizza Mucha gente me dice Que por qué no hago otro vlog Haciendo pizza Pero la verdad es que sería Básicamente lo mismo O sea, es Es la misma receta Ya nada más varía lo que ustedes Le quieran poner arriba Pero la receta de la pizza Es la misma De hecho, para los que no sepan Qué onda Les voy a dejar Voy a buscar el vlog de la pizza Y lo voy a dejar en la descripción Para que lo puedan ir a ver Y puedan hacer sus pizzas Lo triste en este momento Cuando hago pizza Es que no puedo ni siquiera Comerme una rebanada O sea, tres cuartos de rebanada Tal vez Pero está chido En realidad lo que te chinga Lo malo Son los excesos Puedes tal vez disfrutar Muchos tipos de comida Y estar comiendo poquito De cada cosa Aparte que la pizza No es mala como tal Digo, porque yo preparo la masa Y todo eso Y todo lo que le pongo No es como Como algo que sea Está lloviendo mucho Bueno, vamos a hacer la pizza Ahorita nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Banda, la pizza quedó Perfectamente Y tal y como les dije Solamente me pude comer Dos tercios de una rebanada Pero Eh, está bien Está chido Después de eso Como se me hizo tarde Y ya no les pude seguir Vloggeando Pero me pude hacer un stream Llevo buen récord en Twitch Eh, neta que Sin broncas Llevo Todos los días streameando ya Obviamente Tres horas y media De stream, carnales Pero Estuvo muy chido Y está muy padre Porque cada vez entra más gente A los streams Cada vez tenemos más banda Ahí en los streams Y eso está Más chido todavía Mucha gente me ha preguntado Últimamente en los videos Que qué pasó Con el tuning del carro Que cuándo le voy a hacer Más cosas Que cuándo le vamos a meter Más cosas al carro Pero la verdad es que Ahorita creo Que vamos a parar un poco Con eso Ya les había platicado Hace algunos Algunas semanas Pero si Ahorita vamos a parar un poco Lo que le voy a hacer Próximamente Y creo que tiene que ser En esta semana Va a ser afinación Carnales Afinación completa Hay que cambiar Filtros Hay que cambiar aceite Y también ya le toca El servicio a la caja Muchos saben que las cajas DSG Bueno Se caracterizan por ser Unas cajas muy delicadas Pero si les da Es el mantenimiento Correctamente Y a tiempo La verdad es que Son cajas muy buenas Y que rinden mucho tiempo Se recomienda hacer El cambio de aceite A la caja A los 60 mil kilómetros Pero como en unos días Voy a utilizar el carro Para viajar Se lo voy a hacer Un poco antes El carro tiene ahorita 57 mil La verdad es que Lo ideal es hacerlo Alrededor de los 50 mil Y no esperar a llegar A los 60 mil El problema es que Ese cambio de aceite Es muy caro Lo que es el servicio De la caja La verdad es que Es algo caro Pero no es algo Que tienes que estar Haciendo cada 5 mil O 10 mil kilómetros Si no es cada Entre 45 y 60 mil kilómetros Y esas son De las próximas cosas Que vienen Voy a ponerlo al botón Que no lo he puesto La verdad es que Me faltan de esas herramientas Para quitar como Grapas Sin romperlas Para poder zafar las grapas No tengo esa herramienta Entonces No la he querido hacer yo Porque tal vez A lo mejor Me llevo una grapita Y no quiero No quiero No quiero romper Ninguna grapa De la tapa de la puerta Aparte que He estado lloviendo Todos los días Y no tengo espacio En trabajar más Que la parte de afuera De la casa Y todos los días He estado lloviendo Últimamente Se pone horrible Pero esas son De las próximas cosas Que le vamos al carro Les digo O sea no vienen como Muchas muchas cosas También creo que Por estas fechas Me llegaba el intake Pero ya que me llegue Lo vamos a instalar Pero bueno Les aviso esto Para toda la gente Que ahí está al pendiente Y que me preguntan Que cuando Le van a hacer más cosas Pues eso es lo que sigue Y la verdad es que No son upgrades Son cosas de mantenimiento Que se tienen que hacer al carro Por lo pronto Aquí vamos a despedir este vlog Ojalá que les haya gustado Recuerden dejar un like Si les gustó Suscríbanse Si son nuevos Dejen sus comentarios En la parte de abajo Y listo carnal Nos vemos en la próxima Soy El Falta 90 Y listo Bye Chau 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 ¡Gracias!